El próximo sábado 24 de marzo en el marco del mes de la mujer se realizará el taller para mujeres llamado resignificando la esencia femenina donde se resaltará la importancia de interactuar desde la armonía lo cual abre muchos caminos y mejora las relaciones interpersonales. Hoy me acompaña Marcela Pazmiño que es coach experta en bio neuroemociones que dictará este taller y quiero darle la bienvenida en boda. Gracias por estar aquí. Buenas noches, un gusto. Encantada. Para que nos cuente un poquito más, bueno, la matriz de la vida obedece a leyes universales el principio femenino es ese canal de nacimiento cuando la mujer observa sus desafíos como madre, como compañera como trabajadora, como empresaria, ¿verdad? Encuentra patrones de conflicto repetitivos. ¿Qué significa resignificar esta esencia femenina? Mira, todos le damos un significado a nuestra historia. De hecho, las experiencias que tenemos son producto de ese significado que le hemos dado. Cuando hablamos de resignificar, estamos hablando de esa historia que yo he experimentado empiezo a verlo como un patrón totalmente impersonal. Es decir, que no es una situación en la cual la vida se ha enseñado conmigo o he tenido mala suerte o simplemente cargo algún tipo de programa repetitivo de mi madre, de mi abuela, de mis ancestros, sino que empiezo a ver que la matriz de la vida obedece a desafíos. Y mi conciencia evoluciona en función de esos desafíos o conflictos que yo voy teniendo en diferentes escenarios o entornos con los cuales estoy vinculada. Entonces, la resignificación es producto de una refinación de la experiencia donde tomo conciencia de cuál ha sido ese aprendizaje, etapa por etapa, y qué beneficios o qué potenciales yo desarrollé en ese escenario. ¿Qué necesitamos para resignificar esa esencia femenina que estamos buscando? Bueno, primero entender que como mujeres no somos de una naturaleza lineal, sino más bien cíclica. Es decir, que yo tengo cuatro aspectos o cuatro potenciales internos muy diferentes de naturaleza uno de otro. De repente hay mujeres que son súper trabajadoras, emprendedoras, están orientadas a conseguir resultados. Y eso es fabuloso, pero hay aspectos de su vida en los cuales sienten que no avanzan. Quizás su parte afectiva o su parte de construcción de un núcleo familiar ha sido un desafío. Porque salen con una energía más activa, que tiene más tinte masculino, dinámica, de conquista. Pero esos dos arquetipos que tienen esa naturaleza de desarrollo son también femeninos. Hay un malentendido con respecto a verme saliendo desde la acción a conquistar resultados. Hay mujeres que yo las escucho decir es que sí, salgo con mi aspecto masculino. Son arquetipos totalmente femeninos. Cuando los puedes resignificar justamente, abrazar como una parte constitutiva que justamente tiene una razón de ser. Puedes empezar a darle atención a otros desde esa reconciliación de esos aspectos que son positivos. ¿Y cuáles son esos beneficios entonces de lograr hacerlos? Como son cuatro arquetipos, cada uno te va a dar un beneficio. La una te hace totalmente dinámica, otra te hace expresiva, otra te da creatividad y una capacidad de reflexión o reflexividad. De tal forma que dos de estos arquetipos te permiten salir al mundo y dos te permiten hacer una construcción interna, que es justamente la que te decía de refinar la conciencia. Yo tengo una capacidad de introspección totalmente innata en esa esencia femenina. Es decir, que estos cuatro aspectos me dan una característica de integralidad. Quiero pedirle que nos cuentes sobre este taller que va a dictar en el que obviamente va a poder profundizar un poco más. Acá estamos hablando por encimita, pero realmente es muy interesante. ¿Dónde se va a realizar? ¿A quién está dirigido? Bueno, es un taller que está dirigido a mujeres desde la etapa de adolescencia hasta su adultez. Entonces, pueden ir madres, hijas, abuelas, amigas, hermanas. Porque como mujeres, cuando tú tienes desarrollado un aspecto y hay otro que no te ha sido fácil expresarlo, ese grupo permite hacer un equilibrio entre todas. De tal forma que las experiencias de unas van a enriquecer a otras. Van a haber unas dinámicas para que te permitan darte cuenta de en tu proceso de evolución, cuál arquetipo has desarrollado con mayor facilidad y cuál es tu etapa o cuál es tu escenario de desafío o de poner en marcha un proceso de evolución. Como mujer, me gustaría que le dé un consejo a todas esas personas que están pasando de pronto alguna dificultad o alguna mujer que se sienta frustrada en este momento. ¿Tiene que haber algún tip como coach que le pueda dar para poder sobrellevar la situación? Mira, yo lo que siempre me revito es a la tierra. A la tierra y a una observación de ella, de darte cuenta que la naturaleza crece por caos. La naturaleza hace expansión de potenciales a través del caos y del conflicto. Las mujeres, al igual que todo el género humano y todo lo que existe, es un elemento más de la naturaleza. De tal forma que ver al conflicto como un capital de conciencia, un capital de desarrollo. Cuando lo estoy viviendo, ese conflicto viene en sí mismo con un potencial de soluciones. Que si es que yo no lo tuviese, no me da esa apertura para poder desarrollarlo. Esa frustración que tú mencionas es una carga emocional. Justamente el tratar de sacarme de encima esa carga emocional va en la vía contraria a adueñarte de ese potencial. Saber administrar esa emoción, vamos a decir como drenarla. Drenarla en tu cuerpo significa que te va a tocar, significa que vas a experimentar frustración. Pero mientras la experimentas, es como una química que abre a una semilla y que le permite germinar. Es exactamente lo que nos está pasando cuando vivimos un conflicto. Realmente interesante, definitivamente se podrá abordar mucho más de esto en el taller. Si me dices, rapidito, donde podemos obtener más información para todas las personas que se quedaron con la curiosidad como yo. Claro, me puedes escribir por WhatsApp al 099-530-1397. El taller va a ser dictado en Torres de Molde el Sol, en el Salón Turquesa, el día sábado 24 de marzo. Gracias por acompañarnos. Un placer. Y éxitos, que les vaya de maravilla. Bien, amigos.